Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de hoy más al canal. Bueno, hoy os traigo un haul de compritas de eso que tanto nos gusta, de primar. Tengo ropa de mujer y de niña que os la voy a enseñar todita. Así que nada, quédate que empezamos. Bueno, empiezo con calcetines. Como no, si vas a primar y no compras calcetines, no has ido a primar, básicamente. Yo cada vez que voy los compro porque salen muy buenos y están súper bien de precio. Bueno, me he cogido estos dos packs. Estos que son a 4 euros y son hasta... que te cubren hasta el talón. Bueno, del 35 al 38, yo llevo el 39 hasta eso, 38, entonces me equivoqué. Bueno, espero que me sirvan igual. Vienen packs de 5 y 4 euritos. Y luego estos de aquí, sí, vienen 7 pares y son un poquito más altos, te cubren así hasta el tobillito. Vienen 7 pares, como ya os digo, y este sí, es del 37 al 42. Por 3 euros. ¿Qué más? Sigo con básicos. Es importante primar. Yo compro cada vez que voy básicos y repongo porque están súper baratos y me encantan tenerlos en el armario. Mallita negra. Cada vez que voy cae, pero fijo. De larga hasta el tobillo. Súper bien, súper cómoda, de elástica. Yo me he cogido la talla L. Y me costó 3 euros. No sé, la verdad que está súper bien. Yo es que se me manchan muchísimo, yo no sé cómo. Pero siempre las termino manchando de lejía, no sé por qué. Pero es así. O se van descolorando también de lavarlas. Pero vaya, que por 3 euros, es que tenía que me he traído 2. Pero bueno. Súper cómoda para el día a día, para hacer deporte, para salir con unas botitas, con un zapato. Es que tiene mil uso. Y genial, genial. Ahora os enseño dos camisetas básicas. La primera es lisa en color blanco, porque la que tengo ya estaba bastante... Ya no es blanca, vaya. Le daba tanto uso que ya no es blanca. Y bueno, me he cogido la talla L. Y me ha costado 2 eurillos, por ahí. Ahí lo veis. Y nada, blanca, con cuello redondito. Y nada, muy bien, muy práctica y muy ponible, obviamente. Otra básica, pero con algo de color. Es esta de aquí, con un tono así de leopardo, ¿no? Algo así. En marroncito y negro. También talla L. Y me ha costado 2,70. Y genial, me encanta porque, no sé. Vas de negro al igual y te pones esto y, no sé, le das el toque al look, ¿no? Algo diferente. No sé, me gusta, me gusta mucho. Bueno, me enseño una sudadera de aquí. Mira qué color tan precioso, por favor. Me encanta este fucsie. Y bueno, creo... Me acabo de dar cuenta que es sobre alguna película de Netflix o algo, porque lo pone aquí en la etiqueta. Netflix, Emily in Paris. No sé, no tengo ni idea. Yo la vi porque, además, estaba en oferta. Aquí pone que sale 10 euros, pero a mí me costó a 5, así que encantadísima la vida. Me encantó el color. El dibujo tampoco está nada mal. Y bueno, como veis, es bastante anchita. Yo me he cogido la tala ya L, si no me equivoco. Sí, la L. Y es bastante anchita. Mirad. Manga larga. Tiene el puñito cerrado. No sé, me encantó, la verdad. A mí es que los colores me encantan. Y bueno, pues para el día a día, para... No sé, voy a comprar pan, para lo que queráis, vaya. Pero está muy chula. Y aprovechad, si queréis, aún todo lo que os estoy enseñando está en tienda. Y aprovechad porque está rebajadísima al 50% y está muy, muy bien. Ahora os enseño esta rebequita de aquí, que me la he cogido en color negro. Mirad, es bastante larguita. Y bueno, es como así, tipo cardigan. No tiene botones. Es para llevarla abierta. Tiene dos bolsillos delanteros. Mirad. Es de manguita larga. Y tiene en el puño, tiene estos tres botoncitos en color dorado. En forma de decoración, vaya. Porque no... Y tiene el puñito cerrado, ¿vale? Y nada, es muy finita. Yo me he cogido la talla XL. Pero porque no había la L, ¿vale? Porque me hubiese quedado bien. Esta me queda un poquito más suelta, pero tampoco me importa. Porque como es para llevarla así, larguita. Pues no tengo ningún problema. No tenía ninguna en negra. Y aproveché, por cierto, el precio, que no me lo he dicho. 12 euros. Y nada, está muy bien así para un vaquerito. Para lo que queráis, porque también es prácticamente un fondo de armario. Yo creo que queda súper bien. Y nada, muy ponible ahora para esta temporada. Y nada, un básico que me encantó. Bueno, ya termino para mí con este vestidito de aquí, color marroncito. Bueno, en cámara yo creo que lo veis más teja, ¿no? Pero no, es un marroncito. Y bueno, con este vestido tengo un amor-odio. Bueno, voy a alejarme para que lo veáis mejor. Es así, con pretinita en la cintura. Con el lazo. Y mirad, es largo. Es de manga larga, así, bastante anchita. Y tiene puñitos al final. Y bueno, digo que es un amor-odio porque sí me gusta. Me gusta el color, me gusta vermelo puesto. Pero lo que no me gusta es el cuello. No sé, tiene algo que no me termina de convencer este cuello. Así que no lo sé si me lo quedaré. Si no, si lo devuelvo, me lo volveré a probar. Y ya veremos qué tal. Y la etiqueta, a ver. Me he cogido la talla 44. Me hubiese cogido la 42 y me he secado bien también. Pero bueno, tampoco me gusta. Y ha costado 13 euros. También estaba en color beige. Pero no sé, me llamó más la atención este color. Así como para más ahora, otoño-invierno. Me gustó muchísimo más. Y me imagino que ya lo habréis visto por aquí puesto. Así que no sé, no sé si quedármelo o no, sinceramente. Pero vaya, que está muy bonito. Es muy ponible con unas botitas. Incluso hasta con unas zapatillas. Va a quedar muy chulo. Así que nada, ya veré qué hago. Ahora sí, por último. Otra cosita, me he cogido esta botellita de agua. Yo abro mucha agua en casa y me gusta llevármela en el bolso y demás. Y bueno, la mía ya la tenía un poquito cascada ya. Y bueno, es en color melocotoncito. Tienes aquí para colgarla. Y bueno, lo que me gustó es que tiene en el interior otro apartado para poner las frutas, para poner naranja, limón, una agüita con limón. No sé, me gustó muchísimo. Son 700 mililitros. Es plástico, ¿vale? Y me costó 4 euros, ¿vale? Está súper bien. Esto la cogí ya cuando ya iba en cola a pagar. Que te ponen las cositas así para que las veas y te las lleves. Pues piqué. Y bueno, de todas formas me hacía falta, así que... Pero nada, súper bien. Bueno, sigo ahora con las cositas de niña. Lo primero, calcetines también cada vez que voy. Repongo también para ella. Porque lo mismo, salen súper bien de precio. Y duran bastante. Y nada, esto es un pack de 7 a 4 euros. Y como veis, de multicolor. Son altitos, ¿vale? Todo cubre el tobillo. Pero nada, súper bien para alcohol o para lo que sea. Están genial. Sigo con unas zapatillas que le he cogido por aquí. Que me han encantado. Son de color negro con los detalles en... Como oro rosa. Mirad, ¿ves por aquí? Oro rosa. No sé, me han gustado muchísimo. Mirad qué bonitas son. Yo he cogido el número 28 y me ha costado... Uy, 14 euros. No sé, están ideales. Me gustan. Hasta para un vestidito. Me encantan, de verdad. No sé, me gustaron muchísimo. Ahora, sigo con dos camisetas básicas. Esta es la primera en color rosita. Con el dibujo de tres maripositas. Es de manquita corta. Y nada, estas básicas de niño también están súper bien porque le das bastante uso, bastante trote. Y están súper bien de precio. Me han costado 2,50 y la talla 9,10. Mirad, muy bonita, muy ponible. Y luego le he cogido otra de manga baja. De manguita larga. Sí, súper finita también para abajo los jerseys o algo. En colorcito azul, con las letritas en plateado y rosa. Y también la talla 9,10. Y esta me ha costado 3 euritos. Súper bien, la verdad. Luego, por aquí os enseño una sudadera. Esta me encantó. Es un tono, no sé, como un beige. No sé, con manchitas. No sé, me encanta. Y bueno, el dibujo es pues la bola del mundo, con las letras en dorado y unas florecitas. No sé, es que está divina, de verdad. Y bueno, también he cogido la talla 9,10. Y me ha costado 6 euros. Precioso el puñito. Tiene al final de la manga. No sé, no es muy gruesita, ¿vale? No es muy gruesita. Pero bueno, puedes poner una camisita de abajo. Y bastante bien. No sé, me ha encantado el dibujo. Me ha encantado. Ahora os enseño este vestidito de aquí. En color azul marino, con las estrellitas en plateado. Me gusta ahora para estas fechas de Navidad. Está muy bonito. Mirad, tiene pretinita aquí por debajo en la cintura. Es de manguita larga. Cuellito redondo. Bueno, por detrás es liso, ¿vale? Y vienen con estas medias de aquí plateadas. Pasa que ya las abrí porque quería ver el tamaño de las medias. Lo dejo por aquí. Y bueno, las medias son estas de aquí. En tonos gris. Con, a ver... Sí, del muslito para abajo. Es plateado. No sé si lo veis bien. No sé, están muy bonitas. Venían las dos cositas juntas. Y la etiqueta que tengo por aquí, claro, que se me soltó. Es la talla 7-8. Es bastante elástico, ¿vale? Por eso yo creo que sí le va a quedar bien. Y me costó 13 euros. Y a lo último que os enseño en ropa es esta chaquetita de aquí. Es tipo chubajero, así impermeable. Finita. No es tan gruesa porque no me gusta estar tan gruesa. Y bueno, yo he cogido la talla 11-12 porque quiero que le quede bastante larguita. Y me ha costado 14 euros. Y bueno, pues como veis, el fondo es azul marino con florecitas en rosas y en beige. Sí, monísimas. Tiene capucha y tiene cierre hasta abajo. Ahí tiene bolsillitas también. No las había visto. No sé, está ideal ahora para este tiempo, para el frío. Y bueno, pues si llueve, pues no se moja. Así que no sé, me encantó. Está muy bien, muy bonita. Y ya por último os enseño esta fantasía de aquí que a mi hija le va a encantar porque es una monería desde que lo vi. Dije, para ella, obviamente. Es una mochilita con el decorado de unicornio. Me ha costado 12 euros. Por ahí lo veis. Y nada, tiene dos cierres. Tiene un cierre delantero. El mismo es pequeño. Aquí tiene otro cierre. Y nada, no. Bolsillo interior no tiene. Pero bueno, para lo que ellos van a llevar aquí dentro. Que va a ser poca cosa. Y tiene asitas. Y son ajustables, ¿vale? Son de colores, no sé, me encantó. Es que yo os quedé desde que la vi. Me encantó y sé que a ella le va a encantar. Así que la tenía que coger, sí o sí. ¿Qué os digo? Es que me gusta estar para mí. Y nada más. Hasta aquí mis compras de esta vez en Primar. Espero que os haya gustado. Recordad que todo está en tienda. Porque fui a Primar hace cuatro días o algo así. Todo está en tienda. Por si os gusta algo, aprovechar. Y poco más se ha llegado hasta aquí. Te lo agradezco en el alma. De verdad, que me veas mis vídeos. Dale un like si te ha gustado. Suscríbete si no lo has hecho. Que es gratis de momento. Y nada, nos vemos muy pronto. Y como no, te espero ahí. Un beso muy grande. Chao. 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 Chao.